Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Para contarnos los detalles de todas estas propuestas e iniciativas, charlamos unos minutos con el portavoz de Voxa, el Covendas, que es Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos. Encantados de charlar unos minutos de estos temas, comenzando por ese impuesto de plusvalía, que está dando mucho que hablar en los últimos meses. Vamos a situar un poco la escena y cuál es la propuesta que lleva Voxa al próximo pleno. Sí, bueno, la propuesta en este caso no es al próximo pleno, Sonia, sino que ya la hemos llevado justo en el pleno anterior, ¿vale? Porque la ordenanza sobre la plusvalía se modificó, tenía que modificarse y se presentó ya primero de marzo. Vamos a ver, este impuesto Vox siempre ha defendido que es un impuesto injusto. Os explicaremos por qué. Y por esa razón, porque es injusto y por una cuestión de prudencia presupuestaria, creemos que debe eliminarse. ¿Por qué es injusto? Pues supone una doble tributación. Es decir, los ciudadanos ya pagamos esos incrementos de patrimonios, o bien el impuesto sobre la renta de personas físicas en el caso de particulares, o bien el impuesto de sociedades en el caso de personas jurídicas de empresas. Y además, también supone una duplicidad con el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto, como lo ha dicho desde el principio, desde las 100 medidas fundacionales de Vox para una mejora de España, era la medida 46. Y en la Agenda España, que es la alternativa que nosotros proponemos a la Agenda 2030, también aparece la supresión de este impuesto simplemente buscando una fiscalidad más favorable. Y la razón es esa, porque presenta duplicidades y, por lo tanto, es injusto. El Tribunal Constitucional, además, ha ido dando la razón a Vox, porque en tanto de su sentencia de 2017 ya, como en la de 26 de octubre de 2021, que es la que más se ha puesto en la palestra de este impuesto, dice que el método de cálculo de la base imponible es nulo y es anticonstitucional. Eso realmente debería haber hecho ya anular el impuesto, pero el Gobierno central, de acuerdo con los ayuntamientos, se sacó de la mano un decreto ley por carácter de urgencia en el cual modifica las bases para intentar adaptarse a ese texto constitucional. Ese nuevo decreto también tiene visos de inconstitucionalidad, con lo cual es muy probable que, al final, toda esta evolución del Tribunal Constitucional, ya digo, 2017 sentencia, 2021 sentencia, y ahora visos de inconstitucionalidad de este decreto, lleve a que se anule definitivamente. Por eso nosotros decimos, vamos a ver, si es injusto, porque es una doble imposición, con eso gastaría, habría que acabar con el impuesto. Es que si, además, probablemente va a declararse inconstitucional, deberíamos eliminarlo por una cuestión de prudencia presupuestaria, porque es que cualquier día los ayuntamientos se van a quedar sin este ingreso. Claro, porque ahora mismo, en la actualidad, ¿qué tipo de impositivo, cómo se encuentra este impuesto de plusvalía en Alcobendas? Pues en Alcobendas lo que han hecho es, aprovechando este decreto del Gobierno central, hacer unas modificaciones mínimas y aplicar nada menos que el máximo que permite la ley, un 30% de tipo impositivo. Por lo tanto, bueno, lo que se busca es seguir con estos ingresos, que suponen unas cantidades importantes, están presupuestados en el presupuesto de este año 7 y 8 millones, también tienen en cuenta lo que pueden devolver los ciudadanos, y por lo tanto, lo que quieren es mantenerlo. Estamos hablando del Partido Socialista, que es la cual, evidentemente, disminuir impuestos no está en su ADN, y de Ciudadanos, que sigue la escena del Partido Socialista, y Podemos, que apoya a este Gobierno, que tampoco quiere disminuir impuestos. Bueno, nosotros lo que entendemos es que debería suprimirse, insistimos, por injusto, pero también porque es que en cualquier momento el Tribunal Constitucional lo va a anular. Entonces, si nos vamos a encontrar de repente con que estos 7 o 8 millones no van a poder cobrarse, vamos a ir reduciendo gastos, sobre todo políticos, sobre todo ideológicos, y vamos a equilibrar, y vamos, aunque sea progresivamente, a eliminar este impuesto. Beneficiaremos a los ciudadanos, tenemos más justos de nuestra fiscalía, y además tendremos prudencia presupuestaria. Incluso, les proponemos que hagamos un fondo de contingencia, porque es que están aumentando al 500% las reclamaciones de Ciudadanos con fundamento cuando se les cobra este impuesto. Con lo cual, si vamos a tener que devolverlo, lo mejor es hacer un fondo de contingencia, mejor de cobrarlo, y ser justos todos los ciudadanos. Y lo que proponemos, ya nos quedamos solos. Estamos perdiendo de vez en cuando la conexión, pero pedimos al portavoz de Vox que no se aleje mucho del dispositivo para que podamos escucharle perfectamente. ¿En cuánto presupuestan que se debería hacer ese fondo de contingencia, según Vox? Bueno, ahora mismo hay 11 millones de euros de reclamaciones de Ciudadanos todavía no solucionadas. Es decir, que deberíamos seguir haciendo un fondo de contingencia que tuviera en cuenta, como mínimo, estos 11 millones ya, que son reclamaciones, insisto, que ya están hechas y que todavía no se han solucionado, y lo que pudiera venir si es que queremos seguir cobrando este impuesto. Insistimos, desde la mayor estricta prudencia presupuestaria deberíamos dejar de cobrarlo, y sobre todo, porque es injusto, dejemos a los ciudadanos con una fiscalidad favorable y lógic. Vamos a hablar de otro tema también con Vox Alcoventas. Su postura frente a esas zonas de bajas emisiones, desde Vox Alcoventas se habla de derroche, de más de 900.000 euros por parte del Ayuntamiento de Alcoventas, para la instalación de esta figura. Sí, vamos a ver. Es que el Gobierno Central empieza con el reparto y con la asignación de fondos europeos, y lo primero que hace es tentar unas bases para que los ayuntamientos puedan tener una subvención para instalar estas zonas de bajas emisiones. Parece que los ciudadanos no tenemos ningún otro problema con la cesta de la compra disparada por los precios de la energía, y que lo que más nos interesa es poner zonas de bajas emisiones. Es verdad que desde nuestro punto de vista de Vox no tienen sentido, atentan contra la libertad de los ciudadanos, y no están basadas en un informe científico riguroso de que realmente contribuye a la calidad del aire. Pero es que independientemente de eso, entendemos que no es lo más urgente. Si hay otros ayuntamientos, si este ayuntamiento se hubiera limitado a pedir esas subvenciones, y dentro de esas subvenciones fuera todo gratis y todo se pagara con fondos europeos, hablaríamos de un coste y una oportunidad. Porque es cierto que hay otros ayuntamientos, como el de Valencia, que realmente no tiene nada que ver con Vox, que sin embargo han conseguido, dentro de estas subvenciones, pedir unas cosas más útiles, como es alquileras sociales, construcción de vivienda social, rehabilitación de barrios... Sin embargo, aquí nos hubiéramos quedado en la zona de bajas emisiones. Es que el problema no se queda ahí. El problema es que las bases de estas subvenciones hacen que cada ayuntamiento tenga que poner una parte. Y resulta que nosotros, desde Alcobendas, tenemos que sacar de remanentes 942.000 euros para instalar cámaras por una zona centro, que lo único que van a servir es para multar y sancionar a los ciudadanos. Desde ese punto de vista, nosotros le vemos, ¿es eso lo que necesitamos? ¿Es eso lo que en un momento como este, después de una crisis sanitaria que trajo una crisis económica, de la cual no hemos salido, y ahora nos encontramos con una inflación galopante debido a los precios de la energía, que está haciendo que los precios de la compra provoquen problemas a todas las familias para llegar a fin de mes, nos vamos a gastar casi un millón de euros en poner cámaras para, no sé, a mayor gloria de la región climática? Entendemos que no, que realmente deberíamos haber buscado otro tipo de subvenciones de los fondos europeos y, desde luego, no gastar de nuestro dinero, del dinero de los contribuyentes, del dinero de los remanentes, que se ha ido consiguiendo año a año por los impuestos que pagan en este tipo de cosas que lo único que hacen es buscar sancionar y seguir a las consignas globalistas de la Agenda 2030. No en el mismo sentido. Señor Montenegro, quería preguntarle también rápidamente por una problemática que resalta Vox, unas empresas de desatrancos y pocería, acerca del acceso a puntos de recarga de aguas recicladas. ¿Cuál es su problemática y qué pide Vox para ellos? Sí, nosotros en los contactos que tenemos con todas las empresas en Alcomendas nos hemos contado de este problema. Y es que ellos, las empresas de pocería, tienen que recargar en las dárselas del canal de Isabel II, que están lejos. Por poner un ejemplo, la más cercana está en las tablas. Muy, muy lejos, pero estamos hablando de que el precio de gasolina es alto y que todo ese tiempo que se tarda en ir y volver, pues al final se repercute o al cliente o la cuenta del resultado de la empresa y en cualquier caso no es bueno para la creación de riqueza y empleo. Nosotros hemos hecho una pregunta, porque siempre que se preguntaba al ayuntamiento quién decidía si se podían utilizar otros puntos, que son los que el ayuntamiento utiliza, por ejemplo, para el riego de parques y jardines, se nos decía que eso era cosa del canal de Isabel II. Entonces, cuando ya hemos preguntado de forma oficial, sorpresa, resulta que no. Es el ayuntamiento a quien decide. Entonces, si tenemos unos puntos que incluso están enfrente de algunas de estas empresas de cartería, que permitirían bajar esos importes a los ciudadanos, que la mayoría son de Alcovendas, y mejorar los costes de transformación a esta empresa. Y encima, ¿pagaría al ayuntamiento de Alcovendas por el uso de ese agua? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos propuesto. De momento, nos han dado silencio por contestación y la única contestación es que, claro, a ver si nos vamos a quedar sin agua para regar los parques. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer cuánta agua necesitan los parques, cuánta agua necesitarían estas aguas de pocería, darles unos límites y permitir de esa manera que solucionen este problema, que rebajen los precios a los ciudadanos de Alcovendas, y que además dejen sus costes de transformación. Yo creo que es de lógica. No hemos tenido y lo seguiremos tratando. Fernando Montenegro, nos ha dado justo la hora y además también la disponibilidad de esa comunicación que estábamos perdiendo ya en estos últimos segundos, pero se ha entendido perfectamente esa petición que hace Vox para ayudar a esas empresas de desatrancos y pocerías que reclaman poder acceder a los puntos de acceso de recarga de agua reciclada dentro de la localidad. Fernando Montenegro, portavoz de Vox Alcovendas, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Sonia, y un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.